Piensa morena, pa' todo el tráqueo en Santa Feca A Río Grande te quedas Cuando mi voz cerca de ti escuches Piensa morena que a ti te canto Porque aunque lejos de ti me encuentre Piensa que mi alma Lo que pretende es cerca de tu alma Por siempre estar Si alguna vez el destino cambia Nuestros caminos y nos separamos Olvidar todo quizás lo logres Pero aseguro que lo difícil Sería borrarme tu linda cara Cuando yo muera Allá en el cielo estaré esperando A que tú llegues para seguir Nuestro amor Que tan cañora Parece que ando en su bebé Allá en el cielo estaré esperando Ay, que tú llegues para seguir Nuestro amor Que tanto añora Por ahí escucharon Por ahí escucharon Piensa morena Gracias a todos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!